... Hay una convocatoria de tres días de huelga, 20, 21 y 22 de este mes... ...que es miro que los jueves y viernes de la semana que viene... ...el motivo es porque desde el 31 de diciembre del 2010 que acabó convenio... ...estamos sin convenio colectivo de ámbito de eficacia general... ...esta situación además se agrava después de la reforma laboral... ...porque las empresas ahora se negan a sentarse en la mesa negociadora... ...y de hecho hace un par de semanas tuvimos un desplante... ...que la Patonal Trascalín se presentó a la mesa... ...incluso ayer en el TLC no vino ni el presidente... ...ni el gerente de la Patonal ni empresarios... ...mandaron a una administrativa que tienen allí a la mesa... ...con unas directrices que era pues nada, no llegar a ningún acuerdo... ...para cumplir el trámite... ...hombre esto es una situación muy anómala... ...y por eso va a ser una huelga dura... ...pensar que el transporte no es sólo camiones desplazándose... ...es el servicio de piezas a las cadenas de la Seat o de la Nissan... ...estamos hablando de las grandes áreas comerciales... ...como pueden ser los Mercadonas o los Capragos o Mercabarna... ...pues que no tendrán abastecimiento... ...estamos hablando de gasolineras que no tendrán gasoil... ...estamos hablando del puerto que no tendrá tráfico de contenedores... ...estamos hablando de un sector muy importante de actividad... ...que si para y para bien, para todo. ... 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